Hola, muchas gracias por la invitación. En el 2015 la OMS estimó que aproximadamente 257 millones de personas en el mundo tenían infección crónica por hepatitis B y que durante ese año casi 900 mil personas murieron principalmente por cirrosis o cáncer de hígado ocasionado por la infección por este virus. De ellos, pues bueno, del total de la población únicamente el 10% sabían que tenían la infección por este virus y también un porcentaje mucho menor estaban recibiendo tratamiento para la infección. Esto en conjunto nos habla del poco conocimiento de la enfermedad que se tiene en la población general y también del número menor que se tiene de personas que están tratándose para esta infección por el virus. La infección por este virus de hepatitis B se transmite principalmente por vía parenteral significa que se requiere la administración intravenosa de algún medicamento, de alguna sustancia y esta es diferente a la vía oral que utilizamos tradicionalmente para tomar pastillas para cualquier afección. Entre los factores de riesgo para desarrollar esta infección está el compartir jeringas con gente que está infectada por este virus, de sexo sin protección, también se puede transmitir también de una madre que está infectada por el virus al hijo durante el proceso del parto o también mediante la transfusión de productos contaminados por este virus o también cuando se realizan tatuajes sin las medidas de higiene adecuadas. Uno de los aspectos que explica de manera parcial el incremento en la prevalencia de infección por este virus de hepatitis B pues es el aumento en la drogadicción, en el consumo de drogas y para esto les menciono aquí o les presento aquí dos imágenes de los picaderos. Los picaderos son lugares en los cuales se consumen drogas, muchas de ellas drogas intravenosas y en las cuales los usuarios de estas drogas comparten las jeringas por lo cual se desarrolla de manera frecuente infección por diferentes virus, incluyendo virus por hepatitis B. De los 25.000 casos de infección por virus de hepatitis que se dan en México cada año según lo estimado por la OMS o por la Secretaría de Salud, cierto porcentaje va a corresponder a infección por hepatitis B. De estos, pues los pacientes pueden tener tres cursos, uno de ellos es que se presenten como infección aguda de los cuales los pacientes se van a presentar hasta en el 50% de los casos con enfermedad evitérica y esto se refiere a las personas que van a tener malestar general, náusea y que se van a poner amarillos. Por otro lado, otro de los cursos clínicos será que el paciente desarrolle una hepatitis fulminante y esto se refiere a que el hígado deja de funcionar como consecuencia de la inflamación tan intensa por la infección por este virus y por lo tanto, pues estos pacientes requerirán que se realice un trasplante hepático para poder sobrevivir o de otra manera estos pacientes pueden fallecer en las siguientes horas o en los siguientes días. Y finalmente también los pacientes con infección por hepatitis B pueden desarrollar una infección crónica y esto dependerá de la edad en la cual se infecta. De tal manera que los adultos, únicamente el 5% desarrollarán una infección crónica, pero si la infección se da en el periodo neonatal, en los recién nacidos, hasta el 90% van a tener una infección crónica que finalmente será un factor de riesgo para que estos pacientes tengan o desarrollen inflamación de manera persistente, daño crónico y que finalmente desarrollen cirrosis o cáncer de hígado que serán las principales causas de muerte en esta población con infección por hepatitis B. Algunas consideraciones importantes es que la infección por virus de hepatitis B se puede prevenir, existe la vacuna, también si tenemos los protocolos de higiene adecuados se va a evitar la transmisión de esta infección. Se puede también detectar de manera muy fácil esta infección mediante una muestra de sangre que se puede procesar en prácticamente todos los laboratorios grandes y finalmente también existe tratamiento efectivo que controla la infección crónica por este virus de hepatitis B. Finalmente, como recomendaciones, podemos decir que en las personas que identifiquen los factores de riesgo que se acaban de mencionar, pues será necesario que acudan de manera temprana con el médico para que este mediante una prueba de sangre les detecte la infección y finalmente también sean candidatos a iniciar tratamiento que evite la progresión de daño hacia cirrosis o hacia cáncer de hígado y también que todos, o sea, toda la población se vacune ya que tenemos una vacuna para hepatitis B disponible. Muchas gracias.